Tu es la razón más importante de mi vida. Persona no tiene el derecho de me prudir de tu existencia. Te amo. ¿Las prefieres más grandes? Disfruta en Burger King La Xtreme, con deliciosa salsa Xtreme y doble carne a la parrilla con dos tipos de queso. O por 16 pesos, llévate la nueva Xtreme Junior. Burger King, a la parrilla sabe mejor.